El invierno pasado Tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer de una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormías solo junto a mí Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me matará la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar La lluvia ya no caerá El invierno pasado Vuelve como foto a mi bien Y me arruina el invierno presente Pero a quien se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción He comprado un bolvario Viejo y chico pero sé que cabes Por si en día quisieras viajar Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar esa vez Que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Si te compré unas alajas de plata Y se volvieron negras Y se volvieron negras Antes de volver Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Mi vida nunca será igual Pero me da igual La lluvia no la Tekn榨 La letra Pero me va a matar La lluvia noana La lluvia no tarda